Gente U Caldas Gente U Caldas Llevo 25 Se lo renovaron por 3 meses, ¿verdad? Que lo tenemos vencido, podemos levantar el puesto Sí, sí, está vencido, sí Se venció hace 25 años Toño, ¿por qué usted venía, me comentaba ahora que venía del INEM siendo celador? ¿Y por qué ese cambio como tan abrupto? ¿Cuándo decía usted cambiar a vender frutas? Yo vendía frutas allá y pues me insinuaron que licitara para celador y licité y gané y después pues no tuve la oportunidad porque hubo trasladado para Bogotá y me cansé y me ha colaborado un pasacame en este permiso Bueno, ¿y eso hace cuánto? ¿24 años? 24 años, vamos para 25, el 2 de febrero Todavía se acuerda, bueno, Toño, ¿le ha dado para levantar usted su familia a esto? ¿Cuántos hijos tiene? Lo que pasa es que también le ayudo en las ferias, azo chócolos, por la gallinazo también azo chócolos y los domingos trabajo también, sí, he levantado ya dos familias Dos familias, además bien casados Tengo una y voy en la segunda Sí, ¿y cuántos hijos tiene? En la primera dos y en la ahorita tres O sea, ¿tiene cinco hijos? Cinco hijos ¿Ya mayores? No, tengo la, no, las de ahora están pequeños, 10, 13 y 16 Bueno, Toño, ¿y se vive de esto o se sobrevive? Digamos que no se vive, se sobrevive, porque es que para vivir pues bien, cómodamente no, pero sí, más o menos ahí con los chocolitos y lo que me rebusco por ahí, vivimos gracias a Dios Pero la gente de la universidad ha sido muy querida con usted siempre Excelente ¿Usted qué le dice a esta gente de la universidad que todos los días viene acá donde vamos, donde Toño, ahí nos vemos? De verdad, le gracias a toda la comunidad universitaria, administrativos, a los empleados, profesores, trabajadores, estudiantes, porque todo mundo me ha colaborado Cuando yo vine era inválido y hoy en día camino bien, ando bien, como pobre, como bien, gracias a toda la comunidad universitaria Era inválido, usted me comentaba ahora también por que lo atracaron, le robaron y casi que estuvo muerto No estuve muerto, yo volví como a los siete días y estuve en silla de ruedas mucho tiempo Pero gracias a Dios, pues hoy me siento bien, con familia, vivo bien, cómodamente, con el puestico Y gracias, vuelvo y le repito, a toda la comunidad universitaria, entrando por el grupo administrativo Que desde que entré, siempre me han colaborado para dejarme guardar el puestico dentro de la universidad Lleva el puestico dentro de la universidad, ha guardado 23 años y nadie me ha molestado Y todo el mundo me ha querido, me ha hecho coger cariño de toda la comunidad universitaria, ahí vamos Toño, ¿le ha montado competencia alguna vez? No, afortunadamente, pues cuando de pronto hay por ahí cosecha de algo, pasan, pero entonces La gente de espacio público molesta mucho y los hace correr Muy bien, eso está muy bien, lo felicito, hombre Toño Gracias como siempre por estar aquí cada día alimentándonos sanamente a todos Don Juan, muchas gracias por la entrevista y pues por aquí vuelvo y lo espero, a que tome el juguito mandarina Como siempre, por aquí vendré, muchas gracias a Toño Bueno, como ustedes pueden ver, Toño es uno de esos personajes que yo quería especialmente que ustedes conocieran un poco más Él es gente de mostrar, él es gente que merece por supuesto nuestro aprecio y por supuesto es gente ucaldas Hasta una nueva entrega, muchas gracias ¡Gracias!